¿Cómo se dice lindo en armenio? Ne gusel. Ne gusel, chujuk. Ne gusel. Ne gusel. Ne gusel, me juzel. Domingo, una serie documental que nos acerca a la vida de distintas familias, sus comidas, sus vínculos, sus tradiciones. Con la cocina como guía y los afectos sobre la mesa, los protagonistas nos abren las puertas de su hogar un domingo cualquiera. Un aplauso para mamá. Un aplauso para mamá. Vamos. Estreno domingo a las 12 horas. Reitera martes a las 20.30. En TV Ciudad nos estamos viendo.